Quiero relatarles lo que ha sido de mi vida Dándole bastante, darle un futuro a mi familia Me brinqué pa'l otro lado para salir adelante Un camino, muchas cruces, historias interesantes Cuatro lunas mil Dejé a mi madre para poder progresar Y a mi temprana edad falleció mi afán Y todo eso le sirvió para escalar Por el 20 me han de mirar De botas y sombrero me verán Y traigan cron royal para empezar Y si, Gerardo López Y se va a mis lantejas viejo Recuerdo aquella vez caminé Tres días, cuatro noches me aventé Con el sonoro y con hambre en una piel Que ahora estoy aquí de pie Me empiezo cuando hay razón Y de puro gusto gano el gatillo Mucho gusto, Pedro Domínguez, me llamo yo Y de puro gusto, Pedro Domínguez, me llamo yo Y de puro gusto, Pedro Domínguez, me llamo yo Y de puro gusto, Pedro Domínguez, me llamo yo